¿Qué tal amigos? Presentándoles una vez más el informativo católico San José. Hoy día del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual le invitamos a hacer de esta fecha un homenaje muy especial a nuestro Dios y Señor, que nos entrega su amor infinito, contenido en ese corazón de carne. Si de verdad pudiéramos comprender la magnitud de lo que esto significa, no dejaríamos de dar gracias y adorar a nuestro Creador, que nos trajo a la existencia únicamente por amor, que es su naturaleza divina a la que estamos llamados a participar por toda la eternidad. Les invitamos pues a aprovechar en este día tan grande y tan hermoso y tan especial para hacer una consagración personal nuestra y de la familia al Sagrado Corazón de Jesús, que lo único que desea es ser correspondido para poder derramar todas sus gracias y sus promesas en nuestras vidas y llevarnos a la felicidad absoluta con Él en el cielo. Bien, iniciamos ya las noticias de la Iglesia. Con motivo de las próximas celebraciones de las fiestas patronales en honor a San Antonio, en la parroquia de San Antonio, la mayortomía y la feligresía en general se está organizando ya en el novenario. Asimismo, imitando las cualidades de su santo patrono, la parroquia está haciendo énfasis en apoyar a los más necesitados, recogiendo víveres los cuales serán entregados este próximo sábado 13 de junio. Y de acuerdo a la organización de la parroquia, Doña Marisa Lazo, mayordoma de San Antonio, expresó que la solemnidad se realizará durante la Eucaristía de las 6 de la mañana y 6 de la tarde. A continuación, escuchemos los detalles. Nos encontramos en la parroquia San Antonio con la mayordoma de esta parroquia, Doña Marisa Lazo, ya en víspera de las fiestas de San Antonio. Háblenos un poquito, Doña Marisa, cómo se están preparando las fiestas a su santo patrono. Bueno, nos estamos preparando primero todas las pastorales, trabajando en conjunto todos. La pastoral social ya tiene preparado todo lo que es el recital, de las otras parroquias van a venir los coros, las canastas que se van a dar para la gente más pobre de la parroquia, lo que hacía nuestro San Antonio, tomándolo como ejemplo de lo que él hacía. Y bueno, estamos rezando ahorita la novena, que la concluimos el viernes y el sábado, pues la celebración completa a las 6 de la mañana, están invitados para la Eucaristía y a las 6 de la tarde. Va a ser un día solemne todo. Un día solemne todo el día de fiesta. Hablando también acerca de su servicio, Doña Marisa, ¿hace cuánto tiempo usted es la mayordoma de San Antonio? Bueno, ya este es el sexto año que estoy colaborando con el padre Wester, que me invitó pues para que sea la mayordoma de San Antonio, que no tenía ni idea de qué era ser mayordomo, pero a medida que va pasando los años, cada año se va tomando experiencia y se van haciendo las cosas mejor, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza le ha quedado estos 6 años de servicio como mayordoma? Bueno, mucha espiritualmente, porque Dios me ha regalado muchas cosas que no tengo ni palabras, ni cómo agradecer todo lo que me ha apoyado, cuanto lo he necesitado, se ha hecho presente. Y San Antonio que me, según pues yo, él me regaló un buen matrimonio, una buena familia, mis hijas, mis nietos y especialmente espiritual he crecido mucho, me ha ayudado mucho, tengo más amor para dar y eso es lo que me interesa, la madurez espiritual. Y Amalix, ¿es una fiesta también de todas las parroquias que pueden asistir, de una invitación general para que los feligreses puedan asistir a esta celebración de San Antonio? Sí, están todos invitados para que vengamos a celebrar a nuestro San Antonio, que decimos que es uno de los santos que más nos escucha, ¿verdad? En nuestras peticiones nos apoya, pide ayuda allá arriba por nosotros y sabemos que tenemos bastante gente ese día, bastantes feligreses vienen ese día a celebrar nuestro día de San Antonio de Padua.